La Legión de Estrellas de Portugal no encontró portería ante Escocia, 0 a 0, en Glasgow, por lo que cedió sus primeros puntos en la Nations League tras haber ganado los tres primeros partidos. Escocia, amenazada por un descenso a la Liga B, rompió su racha de rotas para alegría de su público. Por Glasgow desfilaron jugadores de las mejores escuderías europeas. Acompañaban entre otros a CR7, capitán infinito a sus 39 años, Vitina, Nuno Méndez, Diogo J, Bernardo Silva y Rafael Leao, estos dos últimos como revulsivos desde el banquillo. Leao provocó sudores fríos en la defensa escocesa en el tramo final, primero con un dribbling y un pase atrás para Bruno Fernández, 87, y después con un disparo en el tiempo de prolongación. Pero finalmente el equipo local resistió. ¡Gracias!